bien ayer ya vimos la parte de la programación vamos a mostrar a la tortuga hay alguien que no haya instalado el subsistema a ver dónde está la lista a los participantes levanten la mano todos los que no han instalado el subsistema los que tienen por supuesto instálelo ahora ahora ahí en el CIBEDUC hay un archivo en la carpeta semana 04 hay una carpeta donde están que está comprimida aparecen las instrucciones y aparece aparece el instalador y no debiera haber problema excepto que en el caso de Pascal por alguna razón extraña no sé por qué pero este el resto sí debería porque ya lo ya lo instalaron algunos ya por ejemplo este el Felipe Córdoba está funcionando ¿no es cierto Felipe? sí pero ¿profe está hablando del subsistema o de la tortuga? no 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 lo que pasa es lo siguiente si usted tiene subsistema de digamos si usted instaló el Linux el Ubuntu con un subsistema de Windows para que pueda funcionar la tortuga tiene que hacer la instalación que aparece ahí solamente en ese caso si usted tiene partición ahí no tiene que que hacer solamente instalar solamente el el TK Inter probablemente que sea lo único que hay que instalar eso es lo que yo le estoy mostrando acá miren espérense ¿yo puedo todavía hacer eso? ¿cuándo me llegue el computador voy a ver? así que bueno va a tener que mirar con Windows usar Windows ok usar Windows ya perfecto bueno dice esto funciona o sea en este momento por ejemplo a ver déjeme mirar yo no he apagado el computador parece no pues no lo he apagado lo tuve prendido toda la noche este eh lo primero que tienen que hacer ustedes es instalar el XMING partir con eso instalar el XMING ustedes descargan el archivo que aparece ahí en el en el en el en el CIDEDUC y ahí aparece aparece miren aparece esto instalación del XMING ok y esto tiene dos archivos un PDF que lo hice yo y este es el software y acá dice primero dice doble pit en el instalador aparece la bienvenida hacemos next hacemos next ahí simplemente hacemos next después otro next aquí este marcar aquí tienen que marcar esto crear un 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 icono para el XMING si no nos le va a salir fíjense en ese detalle y no va a tener que buscarlo después nomás y ahí algunos algunos se complican entonces si si leas lo hacen le va a aparecer el 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 icono de 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 escritorio del XMING hacen clic en next y después viene la instalación listo ok una vez que se instala se terminó no es cierto lo desmarcan o si quieren lo pueden hacer al tiro pero si no lo hacen termina finaliza esto y para poder para poder ejecutar el XMING en algunos casos yo no sé por qué a mí la primera vez había una opción donde se pide escribir un número de display yo lo hice esa vez eso fue el año pasado no me acuerdo escribir el cero sucede que que y funcionó bien pero la segunda vez que lo instalé porque tuve me tuvieron que formatear el computador o yo lo formateé me acuerdo si yo lo hice este se me desapareció el XMING lo volví a instalar y no me apareció esta opción entonces ¿qué tengo que hacer? todas las veces todas las veces y es lo que voy a hacer ahora por ejemplo no sé si lo tengo puesto pero si no no lo tengo ya voy a ir al aquí tengo mi mi carpeta y acá yo escribo no es cierto el bash ok y me aparece esto voy a instalar ya el ojo cuando aparece esto me aparecen esas indicaciones ya uno puede ejecutar este comando pero esperense un poquito primero voy a sacar esa cuestión que aparece ahí dígame con un con una máquina virtual ¿no es necesario instalar XMING? no no debiera ser si la máquina virtual lo le tiene instalado el Ubuntu es porque es como que si fuese Ubuntu el problema es que no sé si le funciona bien bien si le ha funcionado bien me acuerdo pero yo no lo recomiendo si su máquina tiene alta memoria y es rápida no haría problema pero en una máquina tradicional el saltón se arrastra bueno aquí yo tengo que escribir yo tengo que escribir lo que dice acá miren esto acuérdense primero yo hice doble clic sobre yo hice doble clic sobre el XMING no aparece por si acá no aparece queda guardado ahí en el a ver lo voy a le voy a cambiar de pantalla para que vean si yo hice doble clic en el XMING alguien dirá esperará oiga pero no pasa nada si pasa lo que pasa es que es que queda lo voy a cambiar de pantalla a ver aquí miren esperense vamos a sacar esto de acá vamos a poner por aquí mientras tanto este es el XMING ya está instalado ya está yo hice doble clic y no aparece nada bueno sucede que si está ahí está lo ven está puesto bueno pero además de eso yo tengo que escribir esto se hace una sola vez cada vez que yo abro un terminal de Ubuntu mientras tenga el terminal abierto no es necesario que que después si ejecuto uno dos cinco quince programas voy a estar haciendo los quince veces la misma cuestión no una sola vez para el asunto de los ejercicios de la tortuga bueno y acá yo pongo export ah perdón de verdad que estoy compartido voy a cambiarme pantalla gracias ahí sí no es cierto entonces export display le pongo el signo igual ahora con minúscula localhost dos punto cero punto cero creo que estoy haciendo con eso estoy configurando estoy configurando una un terminal gráfico virtual y le estoy dando el el camino para que lo que yo haga a continuación lo que yo haga a continuación con mi con los programas que tengan que trabajar respecto al a la tortuga se puedan aparecer allá ¿por qué? porque este es un terminal alfanumérico aquí no se puede desplegar ninguna figura apretó enter y está listo por lo tanto una vez que está listo eso ah algunos de ellos algunos de ustedes probablemente cuando traten de cuando tratan de hacer esto miren ahí son tres no es cierto ingresan entramos a la consola y aquí hay que usar lo que yo les conté ayer voy a cerrar nomás este este xmin esto lo voy a dejar por acá ya tengo que usar eso from ahí me quedo ok import asterisco ya si les marcar un error si les marcar un error por ejemplo aquí yo no voy a apretar todavía intro por sea ya se supone que irá aparecer una ventana pero la pregunta es aparece un un mensaje que dice no hay no existe el módulo denominado teca inter entonces quiero que hay que hacer si que pareciera y eso les va a aparecer probablemente bueno en esos casos ustedes lo que tienen que hacer es salir de esto lo voy a sacar salir quit ahí ya y ahora tengo que instalar ese paquete que nos falta qué paquete es el que nos falta el teca inter y cómo se instala acá se supone que aquellos que hicieron y ayer con el felipe tuvimos problemas porque se le olvidó la contraseña si cuando ustedes instalaron el subsistema les pidió un nombre usuario y una contraseña entonces por ejemplo aquí yo voy a poner sudo sudo es un comando ya del digamos de linux en general de buntu ¿me entienden? apt guion get install ya python3 guion tk si no me equivoco a ver ¿cierto? sí ¿de acuerdo? y acá me pregunta la contraseña bueno la contraseña ya me la conocía por lo tanto yo simplemente pongo mi contraseña y empieza me dice ya ya está con la versión más nueva ¿de acuerdo? por lo tanto no tengo nada que hacer pero usted le va a preguntar y le va a preguntar ahí y le aparece una cuestión como un y y una n la y mayúscula significa eso que ustedes basta con que presionen el intro no más para que comience a trabajar no hay necesidad de apretar la y ¿de acuerdo? simplemente enter o intro y con eso ya pueden empezar a a trabajar siguiendo todos los pasos a ver ¿lo están haciendo? ¿alguien? bueno yo sé que hay algunos que no pueden yo sé que hay algunos que no pueden pero los que pueden los que están aquí toda esta parafernalia específicamente por el famoso subsistema de que tiene Windows para instalar en Linux lo que pasa es que lo instala solamente en una consola y esto a mí me provocó muchos problemas porque o sea en ninguna parte parecía cómo hacerlo tuve que tuve toda una noche ahí hasta que logré encontrar la solución buscando los foros etcétera hasta que encontré el famoso Xmin que era el que me decía ah te tienen que crear una ventana o una una pantalla digamos o un terminal gráfico virtual y eso era todo pero hay que pasar por todo este proceso ¿de acuerdo? que no lo pasan los que tienen este los que tienen Ubuntu nativo ¿bien? bueno sigo ya eso es lo que sale cuando ese mensaje que aparece aquí toda esta cuestión es cuando sale cuando uno no ha hecho el famoso este la instalación del del ¿cómo se llama? del Xmin miren ¿ven? entonces aquí ¿por qué funciona eso? porque usted necesita abrir una ventana gráfica y ¿por qué esa ventana que se abrió con Ubuntu es una ventana alfanumérica solamente texto ¿ya? entonces ahí está necesario instalar un servidor ahí está la página y también yo lo tengo o sea que es cosa que ustedes descarguen nomás de la bajen el archivo que yo les puse y con eso es suficiente no tiene necesidad de ir a a ese a ese archivo se instala dígame para los que tenemos Ubuntu nativo ¿qué se instala? nada solamente el TK Inter probablemente no porque puse el comando y me tiró el mismo error a ver espérate voy a dejar de compartir compárteme por favor tu pantalla ven aquí algunos que ya los dos tienen lo funcionó bien pero tú tienes nativo ya ahí está ya pues y el sudo no pudo conectar no pero si nada que el localhost ¿qué tiene que ver el localhost aquí? ¿tú instalaste el el XMING ¿no? 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 pero a ver eso es todo lo que has hecho ¿no es cierto? ¿sí? ah no es ya y lo y lo y lo lo hiciste se supone ups ah ya aquí le pusiste asterisco y te marca eso no debiera ser localhost qué raro que le parezca eso ahí está el cristal a ver a ver ¿dónde pusiste eso que puso ahí el cristal? el comando el sub apt get install a ver sube un poquito sube un poquito a ver hazlo de nuevo ejecútalo de nuevo tiene que ejecutarlo en la consola ¿por qué tiene dos consolas? tiene que salir de ahí hay que poner show twitter ¿perdón? ¿perdón? hay que poner show twitter así es apt-get apt-get ya dice ahí a ver a ver el que dice no pudo conseguir ¡ah! el que tiene dos ventanas parece que la otra te está ocupando algo ahí cierra un terminal ya vuelve nuevamente ya haz lo mismo eso bien pone tu contraseña nadie te la ve así que no te preocupes por eso inhabilita pero a ver tal vez la está usando algo está sigue corriendo algo por debajo sigue corriendo algo por debajo parece que hubiera otra todavía este porque eso no puede no debiera ser pero es que parece que hizo mal al poner el localhost ¿pero qué tiene que ver el localhost aquí? porque lo había puesto y eso le marcó error con el techinter no el techinter por sí solo sí pues pero es que pero es que ¿cómo se puede reiniciar? tendría que reiniciarlo nomás a ver reinicia tu tu máquina este por favor Sebastián si fue algo raro algo raro hizo si lo que pasa es que yo creo que se chútale ojalá que no sea eso lo que dice ahí Maximiliano esperemos a ver veamos lo que lo que pasa bueno a ver se reinició este chico ¿no? ahí viene ah tú tienes el virtual ¿será eso que te está provocando ese problema? no sé profe yo tengo el mismo y me funcionó así que no creo que es eso ah ya bueno no sé porque yo nunca usaba esa cuestión entonces por eso que no por la máquina de virtual a ver pero ya está instalado ya está instalado perfecto está listo está listo ahora pone Python 3 ya ya ahora from turtle import asterisco ya show turtle no todo junto todo junto todo junto paréntesis 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 ahí está ¿ves? ¿estamos? ok ok ya bien vamos entonces a avanzar aquí ahí está bueno en mi caso como yo tengo una ventana extendida yo le voy a mostrar a continuación lo que me pasa a mí este ya ya yo descubrí que estaba fallando que yo tengo una cuenta en el computador tengo una cuenta aparte para para cosas de universidad y como no es el administrador entonces no tenía los permisos para instalar el curso y lo pudiste hacer ahora ¿no? sí, sí ahora ya va a funcionar todo perfecto ya ya que bueno oh perdón 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 nuevamente yo soy volado gracias por indicarme ya ahí está bueno ingresé y me aparece una tremenda ventana ¿se fijan? eso es porque yo tengo una ventana extendida pero bueno no importa a mí no me preocupa eso porque quiero que hago yo simplemente la cambio nomás el tamaño pero eso después se va a hacer por programa yo ahí y les voy a explicar esas cositas después a continuación ¿ok? bueno teniendo eso nótese que la imagen la forma es una es un símbolo ¿no es cierto? como un signo así de como una punta flecha ¿ya? si usted prefiere usar la la forma de la tortuga ponga shape turtle es decir yo voy a entrar nuevamente aquí y le voy a poner save ¿no es cierto? paréntesis ajala y puse un signo en clama listo veamos qué pasa con mi con mi ventana ahí apareció la tortuguita ¿ven? feliz la tortuguita ¿se puede poner con cualquier objeto? ¿perdón? ¿se puede poner cualquier objeto? no o sea tú podría crear uno pero esa es otra cosa lo que sí existen y he hecho aquí les voy a mostrar ah no está aquí espérense hay una hay una tabla a ver déjeme buscarla en alguna parte déjeme avanzar rapidito esto después le voy a mostrar todo eso que está ahí espérense un poquito en alguna parte yo le puse ¿de dónde está? ahí esa ahí está ahí está si yo le pongo tortuguita ¿te parece esa? triángulo ¿te parece esa? la clásica es esa esas son las opciones tengo entendido que existe una forma de poner una cualquier forma pero no me he metido ahí en eso no me interesa en realidad ¿ok? por la pregunta que me están haciendo ya volvamos ahí tenemos la primera cosa ¿cómo se hace para cambiar y para mover la tortuga? para cambiar dirección y para mover la tortuga existen estos comandos estos comandos que aparecen ahí ¿ya? de distancia a ángulo x y exposición por si acaso ahí está por ejemplo ahí están los valores observen que que cuando yo por ejemplo yo quiero mover yo puedo poner en vez de poner forward como dice ahí de D yo puedo poner FD igual que el backward el backward significa retroceder ¿no es cierto? D ejemplo vamos aquí pongamos esto y ponemos la tortuga para que no nos afecte esto lo voy a poner así ahí por ejemplo ¿ya? y ahora por ejemplo yo le digo fíjense que la tortuga está apuntando hacia allá yo la puedo cambiar de posición pero por ahora le voy a decir por ejemplo FD supónganse 100 eso ¿se fijan? y ahí y si yo le digo backward o BD o BK perdón no BD BK se vuelve pero no borra ¿ok? bueno ¿qué otros comandos hay? les voy a ir mostrando algunos comandos esto es para girar hacia la izquierda o hacia la derecha o sea más bien no girar sino moverlo dejarlo preparado para avanzar miren por ejemplo ¿dónde está mi? observen que también yo puedo poner LT ¿no es cierto? creo que creo que creo que aquí incluso aparecen algunos ejemplos a ver déjenme ver el A es un ángulo ¿lo ven aquí o no? left grados por lo tanto yo puedo decir ahí hacia la izquierda ya LT 90 miren qué es lo que pasó con la tortuga ya no está apuntando hacia la derecha apunta hacia arriba y si le vuelvo a repetir el comando no cambio y si le vuelvo a repetir el comando y así ¿no es cierto? ya de la misma forma yo puedo usar el otro comando que es a la derecha o sea girar en el otro sentido bueno el go to lo lleva a una determinada posición por ejemplo en nuestro caso ya 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 el go to como aparece ahí ¿se fijan? entonces le puedo decir por ejemplo 100 coma 100 ¿ven? pero observen que sigue preparado para avanzar en este sentido porque este es un movimiento relativo ojo si ustedes se fijan yo siempre le estoy dando valores porque lo asume por eso que se llama movimiento relativo porque es relativo a una determinada posición entonces se va a mover de acuerdo con eso la diferencia del go to es que yo lo puedo mover directamente a esa posición en cambio usar lt o rt es para ir haciendo cositas así digamos más cuadraditas en cambio el go to es más directo ¿de acuerdo? también está el set pos o set position eso yo nunca lo uso esto es para definir coordenadas esto es para la orientación ahí ustedes prueben vayan probando importante es esto las coordenadas by default va de menos cuatro setenta y cinco más cuatro setenta y cinco para x y de menos cuatrocientos más cuatrocientos para y esa es la es la ventana que a ustedes les aparece no la que me aparece porque la mía era gigantesca ¿de acuerdo? pero esa es la preestablecida ¿de acuerdo? donde cero cero está en el centro eso es ¿ok? menos cuatro setenta y cinco menos por acá en x y menos cuatrocientos por acá bueno entonces excede por supuesto pero no está diciendo de que sea el tamaño digamos así lo máximo que pueda ser eso no es así ¿ya? yo puedo cambiar el tamaño de la ventana de la ventana de la tortuga por si acaso después lo vamos a ver vamos con ejemplo borrar lo que se dibujó simplemente yo pongo reset veamos así para que lo vayan viendo porque si ya tienen algo ahí entonces le pongo así y se borra y aparece la tortuga en su posición original siempre apuntando hacia la derecha ¿bien? el clear ¿ya? ojo la diferencia es que si yo tengo la tortuga orientada hacia arriba el clear borra todo pero deja la tortuga orientada hacia arriba en cambio el reset lo deja tal como parte al principio es un detallito ejemplo ¿cómo dibujar un cuadrado? hay tres soluciones ahí está el cuadrado ¿cómo dibujo ese cuadrado? esto es la forma la peor forma posible ¿no es cierto? reset avance 100 gira a la izquierda 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 y listo y lo deja tal como está ¿de acuerdo? es el peor caso la segunda es hacer un for más rápido ¿no es cierto? notese eso ¿saben hacerlo ustedes? ¿no es cierto? ¿lo han usado en el hacer for ahí en la consola? creo que no ¿creen que no? a ver en la consola no ¿no? ya por ejemplo a ver ¿dónde está mi aquí? ¿cómo se llama esa cuestión? para borrar import ¿no? import os ¿se acuerdan? ese punto system así se llama ¿no? sí ya bien por ejemplo yo puedo hacer esto mismo que está aquí voy a mi ventana ¿dónde está? aquí ya está borrada por lo tanto no necesito hacer eso pero voy a poner ese for aquí por y in branch ¿no es cierto? cuatro pongo el dos puntos aprieto enter y me queda así pero no tengo que escribir ahí tengo que aprivar el tabulador ¿perdón? ¿cuál era el comando para borrar? ah ¿reset? aquí está no, no, no el lo que está puesto en la consola digamos ah eso se llama import os primero para importar y después os punto system paréntesis si tu ventana es ubuntu ¿ya? o tu subsistema ubuntu ¿no es cierto? entre entre cremilla le pones clear clear cierra comillas y cierra y cierra el paréntesis ¿ok? ahí está ¿vale? ya entonces estaba aquí como esto va indentado yo tengo que presionar que presionar la tecla tab y ahí ¿qué hay? y ahí sí que corresponde si no le va a marcar error entonces aquí le pongo por ejemplo ya fd ¿se acuerdan que era forward ¿no? y le digo cien cierro y ahí también tabulo ahí y le pongo lt 90 después presiono ahí y presiono enter nuevamente presiono enter y presiono enter ¿ven? funcionó esa es la forma para que ustedes prueben algo directamente en la consola ¿nunca hayan hecho un un for en una consola? no necesariamente gráfico me refiero ¿están seguros? de hecho casi nunca sabamos la consola ah ya bueno está bien para la para la consola se le hacíamos pruebas con cosas como cuando poníamos valores en variables y cosas así pero nunca así como con wild software in range ya 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 bueno bueno siempre hay algo que aprender ¿no? seguimos esa es la otra opción le decimos que vaya al cien cero mira lo vamos a hacer ¿dónde está mi ahí está primero vamos a poner el reset para borrarla ok se borró y luego uso el go to goto que le dicen algunos goto entonces primero como encuadrado me voy a la posición cien o sea no no es la posición o sea es la posición cien bien digo porque es una posición absoluta parece cien coma cero claro o sí cien coma cero y se va para allá después fíjense sube a cien cien que sería esta posición de acá pero observen que el que la tortuga sigue mirando y ahora le pongo cero cien ahí y finalmente cero cero y lo hicimos ¿de acuerdo? ¿cuál es la más deseable? se supone que ir a hacer esta ¿no? ¿cierto? ya sigo bueno ahí lo que está diciendo no cambia la ¿no es cierto? la la cabecita que está apuntando siempre a la misma dirección bueno respecto al estado por ejemplo yo pongo pos retorna la ubicación actual de la tortuga por ejemplo aquí en este caso lo voy a le voy a cambiar le voy a poner por ejemplo ahí supónganse que lo pongo ahí lo dejo ahí ya y ahora yo uso pos veamos que me da me dice que está en cero punto cero cien punto cero o sea está en esa posición eso es lo que está indicando coordenada x coordenada y dice ¿dónde está? ¿dónde se encuentra? ya sigo bueno la coordenada x la coordenada y el control del lápiz ustedes dicen oye y siempre va a aparecer esa famosa recta línea no también se puede sacar pendown es el valor preestablecido o sea pone el 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 ¿cómo se llama? el lápiz para que dibuje ¿de acuerdo? el pendown es para que lo levanta en ese caso no dibuja ejemplo es tan simple como esto ya entonces estoy ahí supóngase que le voy a decir ahora este aquí ¿no cierto? P U parece que era ¿no cierto? a ver sí P U ahí no pasa nada porque bueno me quedo me salí de la pantalla ya porque no borra solamente sube el lápiz ahora me voy a ir a otra posición por ejemplo más fácil a doscientos coma doscientos observen ven se fue para arriba y no dibujó no rayó ¿ok? eso es lo que significa levantar el lápiz ¿bien? bueno son cosas sencillas pensáis es para el espesor ¿de acuerdo? con un ancho ahí ustedes lo pueden probar yo no voy a entrar pen color ahí hay varias opciones ya se las voy a mostrar porque aquí hay varias se fijan con eso y con RGB como no queda claro la última es que la penúltima es que lo hice entonces y este otro para esconder la tortuga también por si acaso eso lo vamos a ver antes de los colores por ejemplo la tortuga está allá arriba ya yo voy a poner primero reset ya y le digo HT se desapareció está ¿de acuerdo? bueno ¿cómo se hace para que quede visible? ya ST show mostrarla ST ¿ok? ya respecto a los colores el color puede ser configurado a uno de 16.8 millones posibles ¿de acuerdo? por si acaso la tortuga tiene dos modos de color el modo 1.0 y el modo 255 ¿y qué consiste? ¿cómo se configura eso? veamos usando el el color mode por defecto by default es el 1.0 es el el color el modo definido y si yo quiero modificar eso le pongo color mode 255 o color mode 1 esas son las opciones posibles ¿cómo se configura? primero pongo color mode para saber cuál es por ejemplo en nuestro caso este bueno aquí tengo que voy a poner la tortuga al ladito este ya entonces yo pongo color mode y me dice que es 1.0 ¿se fijan? ahí me dice cuál es el que está el modo de color que existe en ese momento ya sigo avanzando bueno este es el es un modo bastante interesante porque trabaja con con valores de entre 0 255 son 8 bits para rojo para verde y para azul ¿de acuerdo? ejemplo aquí yo use yo uso el color modo 55 lo vamos a poner aquí lo vamos a hacer entonces vamos a poner esto por aquí y esto por acá ya entonces voy a cambiar color mode 255 tengo que usar una función del lápiz pencolor para que dibuje una determinada ocasión este es el rojo este es el verde y este es el azul ¿de acuerdo? por lo tanto yo puedo poner pencolor y se pone así ahora le digo que avance ¿se fijan? pero yo podría poner pero yo podría poner cambiar el pencolor a no sé a otro un rojo más diferente 180 por ejemplo oh puse 8 180 ya voy a hacer un un LT 90 y ahora voy a dibujar FD 100 aquí no se nota no se nota nada pero si yo le pongo el color azul por ejemplo o el verde bueno aquí te voy a decir una combinación voy a sacar ese 0 esto que está aquí ahí si ustedes se fijan cambió la forma el color del del borde de la tortuga por lo tanto ahora hago LT 90 y le digo que avance ¿se fijan? y yo puedo jugar ahí con esos valores ¿ok? si yo le pongo a ver veamos si funciona esto 0 0 0 0 me queda en negro ¿se fijan? y si le pongo 255 255 255 me queda color blanco pero no lo voy a hacer porque ahí no se deduce en nada ¿ok? o sea desaparecerla por la tortuga ¿ok? o sea yo puedo poner esto miren a ver este ¿ven? pintón blanco ¿ya? no tiene mucho sentido es como levantarla de una forma de decir también levantarla el lápiz pero no no es lo mismo bueno eso tiene que ver con el color mode 255 ahí aparece un ejemplo el color mode 1.0 se establece con valores reales o de punto flotante cosas así por ejemplo aquí yo le puse 001 pero podría haber puesto 0 0.5 no sé cualquier cosa yo voy a adelantarlo porque no estoy demorando mucho ahí tengo el azul bueno también están las velocidades dibujar círculos aquí aparecen una serie de especificaciones de respecto a lo que les contaba delante la forma ustedes pueden revisar este tutorial que es tremendamente bueno lo voy a mostrar así rápidamente o el docs pero a mí me gusta mal por supuesto esto porque te hace con ejercicio etcétera ahí está la guía principiante a la tortuga de Python y aparece pero cualquier cantidad de cosas que pueden hacer cómo movil avanzar ahí están todas las especificaciones etcétera aquí usan fíjense que pusieron te eso porque ellos no usan from turtle import atrisco quiero que usan usan esto lo voy a poner por aquí dónde está dónde está dónde está aquí import turtle porque son varias maneras de trabajar con la tortuga ¿de acuerdo? entonces después yo tengo que crear un así como lo hicieron ahí ¿dónde está? ¿dónde está? aquí te da igual así es como se configuran las tortugas yo puedo configurar varias tortugas por si acaso ¿bien? pero eso para más adelante el hecho es que vamos a ver ejemplos aquí les voy a mostrar algo que es muy interesante importante y que van a tener que trabajar cuando tengan que hacer una prueba en caso que corresponde esto no va no va a entrar en la prueba del martes por si acaso va a ser solo la materia del martes va a ser solo hasta los los strings completos bueno antes de programar los movimientos de la tortuga se recomienda configurar la posición de la ventana de la tortuga ¿por qué? porque ustedes vieron que aquí a ver esa es la ventana esta ventana está puesta en alguna posición relativa a esta pantalla ¿de acuerdo? o a su escritorio así que yo la paso para el otro lado ahora me voy a cambiar de de pantalla ¿de acuerdo? normalmente ustedes cuando reciben cuando generan eso les ponen una posición específica by default ¿de acuerdo? bueno el punto es que para poder tener claridad respecto de cómo vas a trabajar ustedes tienen que usar un comando para configurar el setup el ancho altura posición X y posición Y el ancho y la altura define el tamaño de la ventana ojo por ejemplo yo puedo poner 400,400 600,600 800,500 lo que sea y la posición define el punto de inicio respecto a la pantalla donde se va a dibujar me explico por ejemplo ah de verdad que yo me cambié de pantalla ¿no es cierto? sí miren estoy acá ¿no es cierto? ¿se ve eso? ¿se ve la ventana de la tortuga? ahora sí ya ahora sí sucede lo siguiente que esto de aquí ¿ya? a ver antes de antes de de poner eso les voy a mostrar la pantalla que se me había olvidado que no la haya compartido eso este setup me dice tiene cuatro parámetros ancho y alto eso tiene que ver con esto y con eso ya pero la posición pero la posición y la posición Y tiene que nos dice un punto que está en función de la de la ventana su escritorio este no es mi escritorio ¿de acuerdo? por eso que me voy a cambiar nuevamente de de lugar si yo le pongo por ejemplo cincuenta coma cincuenta fíjense voy a cambiarme nuevamente a la primera pantalla ahí me va a quedar por aquí ustedes dirán ¿y por qué no pone cero coma cero? porque si le pongo cero coma cero esta cuestión va a quedar así o sea me acuérdense que el cero cero es esto o sea la posición de la pantalla respecto relativo a la a la posición a la ventana esta ventana que está aquí tiene su posición cero acá en ese en ese en esa esquina si yo le digo cero cero este punto va a quedar puesto ahí y se me va a desaparecer esta parte de acá se me va a se me va a desaparecer la la barrita esta de de títulos por lo tanto yo siempre lo pongo un poquito más abajo lo pongo por ahí cincuenta coma cincuenta por ejemplo miren ahora voy a cambiarme nuevamente a la a la otra pantalla bien ejemplo ven windows con dimensiones de ancho cuatrocientos alto trescientos está ahí se fijan eso es lo que yo quería decir este es el cero cero y esta posición de aquí es cincuenta coma cincuenta ok por si acá en realidad no es esa es esa posición que está ahí es el cincuenta coma cincuenta porque esta es la barra de título el problema es que si yo pongo cero cero aquí este punto se me pone ahí y se me desaparece esto y usted dice yo te como voy a cerrar la ventana bueno hay otras maneras pero no entiende la idea por lo tanto los ejercicios van a estar funcionando de esa manera acá tengo un ejemplo fíjense yo pongo importante en algunos ejemplos por ahí yo tengo lo voy a corregir este import lo tengo puesto por acá adentro debiera ser siempre afuera acá si ustedes se fijan yo no puse from tool to import astrisco yo aquí lo estoy usando de otra manera import tool ast t mi tortuga le pongo x y a lo que sea y el t punto setup es como decir oiga ¿sabes qué? esta tortuga ups ¿qué pasó? esta tortuga va a estar configurada ¿no es cierto? se va a llamar t hay varias que pueden o sea se pueden crear varias y aquí están las especificaciones cuando yo ejecuto eso yo insisto importante comprender que los que lo anterior no tiene que nada que ver con las coordenadas internas de la ventana de la tortuga este de cuatrocientos trescientos cincuenta cincuenta nos está indicando nos está indicando esto de acá lo único que está indicando es que hay cuatrocientos para acá cuatrocientos trescientos para arriba por ejemplo significa que va a estar aquí y va a tener doscientos para de menos doscientos más doscientos ¿sí? ¿perdón? si ejecuto el turtle o sea si pongo un setup por ejemplo el que puso este ahí y después vuelvo a ejecutar turtle turtle en ese caso se queda con el último setup que puso o pone el por default cuando tú pones reset ahí te borra todo o sea incluso la dimensión no pero esta esta configuración queda mientras estás ejecutando este programa si ejecutas el programa otro programa tú puedes volver a configurar ¿me entiendes? ya pero cuando yo digamos yo cierro turtle y lo vuelvo a abrir por me sale por defecto en principio claro te sale por defecto porque acuérdate que aquí en este caso yo no estoy usando no estoy usando esto que es la consola aquí yo estoy usando un programa aquí estoy con la consola mientras la consola esté abierta va a seguir funcionando como corresponde ¿me entiendes? pero yo cierro esta consola y ejecuto un programa el programa es independiente bueno ustedes saben entonces aquí yo creo el main etcétera y le configuro como quiero por lo tanto se abre es como que yo hubiese cerrado el programa de la tortuga ¿me entiendes? la he configurado sí todo por lo que ya hemos conversado ¿no es cierto? pero aquí es como que como que esto comenzara de nuevo por eso que se pone import ¿te fijas? o from turtle import asterisco ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿se entiende ¿no? ¿sí? sí ya bueno sigo que ahora son 922 entonces se recomienda definir un título ¿ya? por ejemplo ahí yo puse cuadrado de 100% el comando es título se puede poner ahí también ¿de acuerdo? ahí yo tengo un ejemplo este no no está usando funciones por si acaso pero se puede usar se puede trabajar así yo voy a crear un cuadrado traten de escribir en ese ejercicio usen el editor el que tengan y lo ejecutan a ver ¿qué les da? se supone que te iban llegar a esto ah bueno aquí yo yo uso funciones por si acaso ah perdón perdón por ejemplo ese hice otra que hice ingreso al lado del cuadrado le puse 5 porque decía mayor que 10 menor que 150 entonces bueno son detallitos que se van apareciendo hasta que yo puedo crear eso y puedo crear una función de tortuga y ahí le paso los parámetros y todo lo que quiera hágalo por favor tienen que hacerlo para que empiecen a o sea tienen que acostumbrarse a esta forma ¿lo hicieron ya o no? no no esto hay que hacerlo desde como un código digamos sí usando el 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 visual estudio lo que ustedes quieran tener o el sublime y lo ejecutamos luego en el Ubuntu y lo exactamente vale ojo se supone que no han cerrado se supone que no han cerrado la la consola de 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 Ubuntu ok porque si la la cierran van a tener que poner otra vez el export display que se yo ok eso funciona mientras esté la consola y por supuesto el el Xmin va a estar igual ahí disponible eso no hay problema todavía está complicado de renta claro en todo caso en todo caso esto es bueno bueno van a tener tiempo como para trabajar pero el fin de semana o sea el viernes la ayudantía no va a ser de esto va por si acá no va a ser de esto el la ayudantía va a ser de 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 bueno van a querer reforzamiento en de o no o no si ah ya entonces nos juntamos a la misma hora de siempre en el mismo lugar jeje profe dígame Felipe el era para que la pantalla no se cerrara el que la última línea ah el don sí para que la pantalla no se cierre porque si ustedes no le ponen esto jeje hace las figuras y se cierra el tiro el t.don es como una especie de 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 pausa ya y ahí ustedes le hacen clic en el en la en la x ok también existe otra manera pero el t.don tiene que estar ahí eh o o o otro equivalente para que yo hay otra forma en que yo hago clic encima de la pantalla en cualquier parte y también se borra de acuerdo creo que por ahí viene algún ejercicio no me acuerdo ya también ustedes lo pueden este no sabe cómo ejecutar la ventana no entendí eso rento qué significa eso bueno mientras me responde este lo que yo me refería aquí es que este hay ejemplos o ustedes pueden ver la los las referencias que ahí yo le puse pueden ver cómo se puede hacer si yo hago clic aquí encima de la de la ventana del porque en este momento por ejemplo ustedes tienen a ver o sea yo ejecuto un programa y me aparece eso que está por programa no está por el por la consola eh para cerrar la ventana yo hago clic ahí eso también yo lo puedo hacer acá por supuesto espérense aquí de acuerdo yo puedo cerrar eso pero los la idea es que también eventualmente yo pueda cerrar esto simplemente en cualquier parte de aquí nomás pero eso funcionó qué bueno bien sigo ok perdón me equivoqué ejemplos ahí está bueno acá yo tengo el otro el otro ejemplo miren es el primero y usando funciones yo tengo crear lado cuadrado configura ventana imprime cuadrado se fijan configura ventana lado cuadrado es para especificar eso es lo que ya lo saben ustedes de ingres cuál es el tamaño del cuadrado de acuerdo y se valida etcétera una vez que tiene ese valor hay que configurar la ventana la ventana la configura este tamaño no necesito ojo si voy a trabajar con un tiene que ser un cuadrado de cien por cien pero podría ser cuadrado de cualquier longitud en ese caso si el tamaño del cuadrado es mayor que la ventana se me dispara no va a pasar no se va a ver de acuerdo no va a marcar error pero no se va a ver aquí le especifico sí perdón no ya si aquí le especifico la forma y aquí digo slow bueno con eso es suficiente y a continuación aquí está el lado cuadrado la la digamos este la típica la típica digamos este mensajes aquí incluso por simplicidad yo puse un solo mensaje podría haber dicho si el si el lado es 10 es menor es 5 por ejemplo le has puesto oiga escribió un número inferior al al mínimo o si le pongo 200 superior al máximo ¿se fijan? eso es para configurar para dejar para tratar para que no se salga el cuadrado del espacio que yo estoy usando aquí ¿de acuerdo? ¿por qué le puse 150? porque esto tiene como máximo 300 o sea menos más más de 150 menos 150 ya tenemos los 300 puntos posibles bueno y lo otro imprime el cuadrado una vez que está configurada la ventana le paso ese valor ahí está al lado y hago el for tradicional y eso sería todo hágalo un momento por supuesto con un momento con el ¿Funcionó o no funcionó? Todavía están escribiendo Observación, por si acá en eso que en ese decreto de rectoría se dice que cuando una clase es virtual no debiera ocupar más de 60 minutos, creo o algo así y en mi caso yo estoy ocupando todo el tiempo, pero lo que yo podría, si ustedes quieren hacerles clases de una hora, pero no les pongo ningún ejemplo, solamente les pongo las puras la teoría nomás y los ejemplos lo hacen ustedes si ustedes quieren hacer clases así, no tengo ningún problema ustedes definen ¿Profe? ¿Puedo repetir un momento qué cosa había que poner para que la consola funcione el turto? A ver ¿Cómo qué cosa, por ejemplo, no te escucho bien? O sea, para que funcione la cosa del Xdit hay que instalarlo hay que poner el comando al principio de la consola cuando tú prendes tu computador cuando tú prendes tu computador ya y vaya a usar la tortuga por ejemplo vaya a hacer el programa de la tortuga lo primero que haces es doble clic sobre el icono del Xmin partamos con eso ¿ok? eso no no va a mostrar ningún tipo de efecto aparente ¿de acuerdo? pero queda instalado queda aquí al interior ¿de acuerdo? sí ya luego tú abres el la ventana de con el famoso este ¿cómo se llama esta? con el famoso con el bash en caso que tengas el subsistema de Windows ¿ok? sí y ahí tienes que usar el export display igual este cero a ver no me acordía cómo son las las indicaciones pero aparecen ahí sí 0.0 export display igual 2.0.0 2.0.0 y de ahí teniendo eso ya empiezas a programar eso debería funcionar debería funcionar debería funcionar debería funcionar ojo que eso se hace una sola vez mientras está la ventana de Ubuntu la la consola de Ubuntu abierta ¿de acuerdo? cuando yo la cierro se pierde la conexión con el servidor de Swing el servidor de ventana gráfica pero el XMing sigue ahí funcionando yo si quiero si me molesta y digo ¿sabes qué? me está ocupando memoria ¿sí? no importa no funcionó ¿seguro? bueno ¿qué estaba diciendo yo recién? este ah que se cierra se cierra la si yo cierro la consola tengo que volver a poner el export a ver a ver a ver este bueno estamos terminando la clase así que le voy a le voy a decir a Renton tú puedes compartir tu pantalla ¿o no? sí ya voy a entonces a dejar de grabar dejar de compartir dejar de grabar si se se pueden ir si quieren no se olviden de despedirse que creo que es muy importante eso para poder saber detener la grabación